La Negra Tiene Tumba Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila del agua, ella baila apretao, apretao, apretao La Negra Tiene Tumba Azúcar, azúcar Y no camina del agua Si quieres llegar derecho, mejor camina pa' enfrente Para que no haya tropiezos, y venga aquí solamente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas Azúcar La Negra Tiene Tumba Tiene Tumba Tiene Tumba Y no camina del agua Y no camina del agua No camina del agua La Negra Tiene Tumba Ay, Tumba Y no camina del agua Nunca camina del agua Tiene Tumba Tiene Tumba Cuando la gente se muere, se dice que era tan buena Tan buena como mi celia, mi negra, como la noche y el día Que a mí me vengan a decir la verdad, no quiero ya más mentiras Disfruto bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camine de lao, no camine de lao Ay, tumbao Anda derechito, no camina de lao 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 Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Dios de la noche, dulce como el melao Otra es como este, yo nunca les he encontrado Nunca hay que mirar de lao, de lao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao, no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Ay, miseria Ay, miseria, nos va a hacer falta tu tumbao Tumba La negra tiene tumbao Pero aquí se nos queda tu sabor De azúcar Nunca camina de lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao Lo saco Por la hocha La negra tiene tumbao Canta camina de lao